El problema de la violencia de pareja es sumamente complejo y tiene muchísimos factores. Pero desde el punto de vista de la salud pública, yo no puedo modificar muchas cosas. Por ejemplo, yo no puedo modificar personalidad, no puedo modificar relaciones individuales de pareja complejas o difíciles. O sea, desde la salud pública es muy difícil. Pero por ejemplo, como hemos visto aquí en este artículo, yo sé que los hombres y las mujeres tienen más o menos igual probabilidad de ser víctimas o ser agresores. Entonces yo ya digo, no puedo discriminar por sexo. Mis acciones tienen que llegar a ambos sexos. Pero no pueden llegar por igual. O sea, si yo tengo un estudio que me dice que hombres y mujeres tienen las mismas probabilidades, porque también esta definición que tú has dado de violencia también tiene sus problemas, creo yo. Porque obviamente que cuando se agarran a golpes, se agarran a golpes. Se agarran entre los dos. Entonces es muy probable que encuentres esta equivalencia entre la agresión entre hombres y mujeres. Primero que yo no sé si se considera en esta definición quién tuvo la iniciativa, quién dio el primer golpe y quién respondió. Porque hay muchos golpes que se dan de respuesta. Yo he visto trompeaderas de hombres y mujeres. Sí, pero es que desde la salud pública a lo que voy es que desde la salud pública... No les interesa. Lo que yo necesito hacer es una política, por ejemplo. Por ejemplo, una política puede ser. Cuando voy a educar de relaciones de pareja, no debo decir los hombres son agresores y las mujeres son víctimas. Sino tengo que... mis mensajes tienen que llegar a los dos por igual. Enseñarles a convivir. Ese es el problema. Los mensajes no pueden llegar por igual a dos seres que no son iguales. Entonces, hay uno que es claramente un agresor y probablemente hay el golpe y la cachetada y el empujón de parte de los dos. Pero la violencia grave que está medida en la ENDES también, si no me equivoco, o del Ministerio del Interior no me acuerdo cuál. Hay violencia leve, hay violencia grave, está la violencia sexual, la violencia psicológica, etc. Y eso lo reconocemos. Si tú mandas un mensaje así, minimizas el impacto de la agresión masculina. Porque entonces todo parecería que fueran solamente fallas de los procesos de socialización entre hombres y mujeres. Cuando no solamente es eso, obviamente es eso, pero no solamente es eso. Hay también una serie de cuestiones del individuo varón, por ser hombre, que definitivamente se siente superior a las mujeres. Y también eso es un asunto que se debería estudiar en salud pública. ¿Por qué diablos se siente superior? Hay algo atávico en el cerebro humano de repente. Porque el más pinche ignorante hombre se siente superior a la mujer más intelectual y desarrollada.